¿Qué es lo más inteligente o lo más tonto que se ha hecho en la vida? ¿Qué tú has hecho en la vida? ¿Lo más tonto? Sí. Ve, dame. ¿Qué es lo más inteligente o lo más tonto que has hecho en la vida? Lo más inteligente, yo creo que nada. Lo más tonto, enamorado. Lo más inteligente, no. Haber aprovechado mi vida para estudiar, yo creo. Trabajar. Lo más inteligente, haber pasado a la Universidad de Antioquia. Lo más tonto, conducir embriagado. No. ¿Y lo más inteligente? Capacitarme. Estudiar. ¿Y lo más tonto, algo que hayas hecho y que te rías hoy en día? Enamorarme. Yo considero que entrar a las artes y seguir con, pues, mi vida con eso y entrar a la Universidad y todo. Pues, hice una máquina automática, una licuadora que se hacía solo el proceso, bombiaba, no había que cargar. Ella identificaba qué frutas se le metían. ¿Qué es lo más inteligente que he hecho hasta hoy? Yo creo que independizarme. Lo más tonto que yo he hecho hasta hoy, la forma en la que viví mi adolescencia. Lo más inteligente, duradarme al colegio. Y lo más estúpido, pelear con mi mamá. Lo más inteligente, negocios. Saber educar a mis dos hijos. ¿Alguna vez has hecho alguna cosa tonta? Sí. ¿Como cuál? ¿Alguna que recuerdes? A ver, compartió 16 años con una persona que no valió nada. Lo más inteligente, terminar la universidad. No, lo más tonto que he hecho ha sido bailar en un lugar poco curioso. Sí. Sí, y demasiado borracho. Lo más inteligente, inscribirme una carrera. Y lo más tonto, pensar en no terminarla. Poder sobresalir en la universidad. ¿Y lo más tonto? Lo más tonto. No, no recuerdo ahora. Uy, no sé. ¿Y lo más tonto? Hay muchas cosas. ¿Como cuáles? No, 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 no me quedo acá. No, no sé. ¿Haces un máster en tonterías? Sí. Lo más inteligente es superarme cada día. ¿Y lo más tonto? Uy, ¿y lo más tonto? No sé. Lo más inteligente es intentar salir adelante. Sí. ¿Y lo más tonto? Lo más tonto es fallarle a la humanidad en ciertas cosas. Creerle a muchas personas. No, ponerle ocho. ¿Qué nos vamos a poner a...? Diez. Tres. Digamos, seis pasar por encima del primer. Diez. Ocho. ¿Nombre? Alejandro. Con la E. Esteban. ¿Lugar? Este. Estadio. ¿Animal o Pokémon? Elefante. ¿Comida? Helados con nachi. ¿Ensalada? ¿Color? ¿Color con E? Amor, un color con E. Mami. Ayuda al público. 50 a 50. 50 a 50. Sí, esmeralda, color esmeralda, bien. Amor, gracias. ¿Cosa? Esta, esta. Escoba. Escoba, sí. ¿Verbo? Escoge. ¿Por qué no jugaste con ella? ¿Te vale foto? Sí, continúa. Del uno al diez, ¿qué tan inteligente eres? Trae tres, según las respuestas que vi. Ocho. Ocho. Cinco. Es un ocho, yo creo. Ocho. Diez, hermano. Hay que tener confianza. Siete. Uy, del uno al diez, ¿qué tan inteligente soy? Ocho. Ocho. El diez. 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 Dejámoslo en siete. Nueve. Cinco. Siete. Diez. Estudiando y en la vida diaria. En negocios. Para trabajar. Leer. Estudio, armo el cubo de robo. En aprender cosas nuevas. En adaptarme todo el tiempo a la vida cotidiana e intentar superarme. En el estudio, en las cosas que puedo realizar en mi vida cotidiana. En la música. Solo locomoción. Sistema manual. ¿Nombre o apellido? Sara. ¿Lugar? Santa Fe y Arteocho. ¿Animal o Pokémon? Sapo. ¿Comida? Salchichón. ¿Color? Salmón. ¿Cosa? No sé, no me acuerdo. Verbo. Saltar. ¿En qué cosas usas tu nivel de inteligencia? Ay, estudiando. Estudiar, innovar. Yo trabajo en una empresa de confecciones. Todo el tiempo estoy mirando cómo mejorar el proceso. ¿Bailar? Bueno, en mi trabajo. Utilizarla en mi trabajo. Cuando hablo con las personas, al empatizar, al tener una relación. En compartir con la gente, en enseñarle a los demás, en aprender de los demás, y en retroalimentar lo bueno y lo malo que puedo hacer como ser humano. Trabajar, todo. No, en mi trabajo y en la vida cotidiana. Estudiar, todo. Intentar ser una mejor persona y en cosa productiva. Estudiar, hacer cursos y aprender cosas. No, el día a día de poder solucionar cada cosa que se presenta en la vida, que no es fácil. ¿Qué es lo más inteligente o estúpido? Pues yo creo que el mero hecho de que estemos acá es cierta muestra de inteligencia y cierta muestra de estupidez, porque también hemos degradado mucho el mundo, pero a pesar de lo degradado que lo tenemos, aquí estamos resistiendo. Sí. Creer en el otro. ¿Y lo más inteligente? Lo más inteligente. Desarrollar la capacidad por sí mismo. ¿La guerra? Las armas. ¿La tecnología? ¿Es inteligente o inteligente a la vez bruta? No, eso. Las guerras. Las guerras. Es inteligente, pero a la vez es estúpido. Dañar la naturaleza. Poder crear medicamentos que puedan ayudar a las personas, a una mejor salud, eso me parece muy inteligente. ¿Algo estúpido que ha hecho la humanidad? Uy, la guerra. ¿Decir el presidente que hay? Pues dañar muchas cosas en el ambiente, el maltrato hacia las demás personas. ¿Y lo más inteligente? Ay no, ellos no hacen nada. Yo diría que la I.O., la inteligencia artificial. Dejar las pastillas anticonceptivas y todos los métodos para que este tema de la humanidad se controle. ¿Y algo estúpido que ha hecho la humanidad? Crear ideologías hacia religiones o políticas. Querer cambiar a una persona, o sea, querer que quieran que hagan lo que ellos piden. Pienso que, pues, seguir avanzando como en, pues, en el, ¿cómo decirlo? En el desarrollo ideológico. Convertir morciela. Aprender del uno del otro, tanto corregir los errores, como también aprender de los que ellos cometen, porque de eso se aprende a no volver a cometer ese error. Siempre estar en guerra. ¿Nombre o apellido? Con Y. Yurani. Lugar. ¿Apellido Yepes, por ejemplo? Sí. ¿Lugar? Lugar con Y. Lugar con Y. ¿Yopal? ¿Animal o Pokémon? Animal o Pokémon. Animal, animal, animal. ¿Vuelta? No, vuelta. ¿Comida? ¿Comida? Sí. ¿Yuca, por ejemplo? ¿Color? ¿Color? Eh, yellow. ¿Cosa? Cosa. Un yeso. ¿Verbo? Verbo. Con Y. ¿Qué es lo más inteligente o lo más estúpido que ha hecho la humanidad? Lo más inteligente, lo más estúpido que ha hecho la humanidad, yo creo que pelear por, por, como por cosas efímeras, por religión, por política, por cosas de esas, me parece pues a mí no sé. Las dos a la vez, el proyecto Manhattan. Lo más estúpido es ser inconsciente e irresponsable, y lo más inteligente que han habido muchas personas que han intentado superar eso. Muchas cosas, por ejemplo, si el poder está en nosotros que somos los ciudadanos del pueblo, por eso le delegamos a personas para que nos representen, pero no personas que no nos representan verdaderamente nuestros intereses. Me parece lo más idiota que podemos hacer, porque siempre somos felices subiendo en el poder a personas que nunca van a velar por nuestros intereses. La energía renovable. ¿Y lo más estúpido? Quemar bosques para construir fábricas. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.